Bueno, grabando. Resulta que ha cantado y no lo he grabado. ¡Venga, Ale! Miedo escénico. Me grito que no quiere dormir, a pesar de como rayo de la piel, y con ella conmigo, con ojos de amor y café, como dos pestañas, por queám no quiere dormir, a pesar de como rayo de la piel. ¡Venga, Ale! Y donde cree que en Cristo, nos Oz de comer, que en冒遊, se a puede comer ¡Gracias! 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 ¡Cosechando éxito allá donde va!